Evolución Lárgate, ahora que te pido, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Llegaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero no te ha quedado tu sinceridad Porque ayer me contaron que eres otra mitad No hay nada que hablar Aquí se acaba todo, que te vas, te vas No me digas perdón que estoy de mal, de mal Y aléjate que el odio puede ser matar Lárgate, haz de tu vida lo que quieras De mi amor, te estoy contando con un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate, yo te lo digo a mi manera Fue un error, enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera Sí, claro que estoy llorando Porque acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Para no vivir que te vas Destrozando mi vida Que alguien te vaya volviendo a pedirte adiós Que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma Me obliga a odiarte A mí te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vendrarte Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a doblar de ti al verde arrastrando Te arrepentirás que haberme conocido Con tu y me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mal A llorar a otra parte ¡Involución! ¡Walter y Javier! ¡Hermano de Javier! Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Que hundas en ella Y que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas Y entre más te duela Donde más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro El haberme engañado Queriendo te tanto Que se clave a los pymes en tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al hundido Sé que no deborarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá que la gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Evolución Evolución Gracias por ver el video